Bueno, preguntas. ¿Qué son estas líneas de punteadas? Vale, a ver, lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. Vamos a crear varios objetos, diferente tamaño, para que se vea más claro. Y vamos a nombrar F2 y le ponemos aquí que será el padre. Este será el hijo 1 y este será el hijo 2. Bien, entonces, lo primero para lo de las líneas, si la quieres quitar para que no se vea en pantalla, es esta parte de aquí. Esto se llama muestra líneas discontinuas indicando relaciones de jerarquía o de restricción. ¿Qué significa esto? Que podemos hacer que un objeto sea hijo del padre. O sea, un objeto dependiendo de lo que haga el otro. O sea, seleccionamos primero esto y con SIF presionado esto de aquí, CTRL-P y lo emparentamos. No se va a ver porque el fondo está muy oscuro. Voy a cambiar el fondo. Vale, creo que así se verá mejor. Como ves, se ha creado esta línea de puntos. Esta línea de puntos no es más que la relación de las líneas estas. ¿La activamos o lo desactivamos? Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando mueves el padre, el hijo le sigue. Si este lo emparentamos también, con SIF presionado los dos, CTRL-P, objeto. Esto quiere decir que cuando un objeto lo mueves y el hijo es independiente. ¿Vale? El niño va dando vueltas por ahí y se escapa. Es simplemente esto. Y en la armatura es exactamente lo mismo. Se crea el hueso con la armatura y crea una línea de relación. Esto lo puedes ver, por ejemplo, seleccionando los objetos principales emparentados, dijésemos, sería ir aquí a la opción de objeto. En la segunda, que se pone relaciones, relación, vemos que está emparentado al padre. Lo podemos quitar desde aquí. Y otra parte donde lo podemos ver es aquí en el outliner, donde, si, a ver, vamos a ocultar, este sería el padre. Si nos fijamos, los dos hijos dependen del padre. O sea, esta opción de aquí tiene dos relaciones. Vamos a quitarle una, que sería AL más P. O desde aquí, quitarle el padre, que es lo mismo. AL más P. CLEAR PARENT, o sea, limpiar el emparentamiento. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa? Que ahora ha quedado el hijo dos por aquí suelto, ya no depende del padre y este todavía sí depende del hijo. Se ve aquí la estructura esta, ¿vale? Si le quitamos a esto desde aquí, padre, ya cada uno es independiente. Tenemos dos hijos y el padre, ¿vale? Es simplemente eso. En cuanto a lo otro que preguntabas... Ajustar la malla a los huesos, bueno, eso es bastante más complicado. A ver si encuentro algún vídeo. De momento, nada más.